Este curso que se llama de preventores y preventoras, que tiene justamente que ver con darle herramientas, capacitaciones, en algún caso actualización, a aquellas personas que son operadores territoriales, que trabajan en centros comunitarios, en organizaciones de la sociedad civil, en centros terapéuticos, con la idea siempre de la prevención, que es como la mejor herramienta cuando hablamos de estas temáticas tan complejas. Como el taller y el curso de capacitación es muy específico, hicimos un grupo de 100 personas, tenemos muchas más interesadas, vamos a trabajar en una primera instancia con este grupo, que fueron seleccionados de cada uno de los territorios, hicimos como una invitación muy específica a personas que ya vienen, que ya tienen experiencia en el terreno, es una actualización, estamos arrancando de cero, no le vamos a contar a nadie de qué se trata esto, gente que está especializada, que se dedica, que en su trabajo cotidiano realiza esta tarea, lo que vamos a hacer es dotarlas de mayores herramientas y actualizaciones en torno al tema. ¿Qué han relevado aquí en la ciudad de Santa Fe? ¿Cómo estamos como capital provincial en cuanto a consumos problemáticos? Como decía antes, es un tema complejo, sin duda van creciendo los números, creo que tenemos un déficit en relación a los servicios que el propio Estado brinda en relación al abordaje, a la asistencia crítica, en ese sentido nosotros como gestión municipal decidimos armar este equipo, desde diciembre logramos un convenio con la provincia, que nos va a permitir generar un centro terapéutico diurno, que entendemos que es uno de los dispositivos que faltan desde el Estado, si nosotros tenemos mucha confianza en lo que hacen los territorios, en lo que hacen las personas que están en las organizaciones de la sociedad civil, pero entendemos que el Estado tiene un rol fundamental y que es tarea del Estado generar más cantidad de dispositivos que puedan dar lugar a abordajes terapéuticos, a intervenciones complejas con profesionales.